bonitos unidos a un nuevo vídeo bueno como ya sabíais hoy se va a presentar un nuevo pokémon y bueno ya es hoy lógicamente y bueno una sorpresa que yo la verdad no me esperaba para absolutamente nada se decía que podía ser un juego de lucha de pokémon pero bueno básicamente pues no me esperaba que fuese a ser una fusión entre teken y pokémon el juego se llamará pokém porque en tournament y bueno como veis pues el logo y demás se parece bastante el de teken de hecho pues nanko banda está trabajando también con nintendo en colaboración para hacer este juego y como digo pues se han fusionado los dos juegos para hacer para hacer uno yo lo veo más a teken revolution que a los teken normales y demás así que bueno yo creo que se ha cogido esa esencia y demás pero bueno habrá que esperar a ver cuando salga a ver como como es definitivamente pero tenéis un de estos jugables una una un vídeo jugable en la descripción por si queréis verlo y bueno es todo esto tiene pegas lógicamente parece ser que llegará solamente las recreativas de japón en 2015 y todavía no se ha dicho nada de si llegará wii uu o no que llegan las plataformas seguramente pues es muy difícil solamente llegaría la t nintendo probablemente y wii uu sería la única capaz de mover el juego y demás veremos a ver que lo que acaba pasando pero bueno sería una putada que no llegase a wii uu porque lo veo un título muy 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 bueno y joder a mí me gusta mucho teken realmente me gusta mucho teken y molaría muchísimo jugar a esto la verdad y bueno esperemos a ver a ver si dicen más adelante más cosas pero como digo por ahora el lanzamiento va a ser en recreativas japonesas en 2015 y por ahora nada más es lo que suele pasar siempre con los teken siempre se suele lanzar antes en recreativas y luego en consolas y nada veremos a ver que lo que acaba pasando con todo esto si más adelante acaba llegando o no así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima